Funcionarios de Correos de Costa Rica hicieron la entrega de 80 paquetes de útiles escolares a la Escuela de Pedregoso en Pérez Celedón, los cuales ya están entregándose a los alumnos beneficiados. Eso se logra a través del programa Cuadernos e Implementos Escolares. Esta iniciativa se desarrolla por un trabajo en conjunto del Instituto Mixto de Ayuda Social, el IMAS, el Ministerio de Educación Pública y Correos de Costa Rica. En el caso de esta institución se darán estos paquetes a 80 alumnos, quienes ya fueron seleccionados de los 243 estudiantes que asisten a la institución. Pues en realidad esto es una gran ayuda, un gran aporte que hace para la población estudiantil. En el caso de Pedregoso, 80 paquetes que se van a entregar a estudiantes con una condición de vulnerabilidad socioeconómica, y que vienen a apoyar mucho la labor académica del docente, porque es un paquete muy completo, trae lápices, goma, lápiz de color, juego de geometría, borrador, maquinilla y los cuadernitos que son muy útiles. En realidad estamos muy contentos, porque a pesar de tener una población de 243 estudiantes, de primero a sexto grado, viene a ayudarnos en gran medida. Un 30% de la población se va a ver beneficiada con estos paquetes. Las listas ya están listas, estamos esperando solamente esta llegada de los paquetes para iniciar el proceso de entrega, que es un proceso muy ordenado y que los padres de familia ya están enterados y están esperando. En el centro educativo se coordina con los padres de familia para la entrega de estos paquetes. Vamos a iniciar ya el comunicado oficial a cada uno de los beneficiarios, y pues que se le dé el mejor de los usos, ¿verdad? Yo espero que la población estudiantil que los va a tener en sus manos, les va a servir como una herramienta muy importante para seguir avanzando en esa educación de calidad que todos queremos, que Costa Rica quiere para todos sus estudiantes y que por supuesto un pedregoso queremos para nuestra población. El director de la escuela dijo que un aspecto importante es que ojalá las instituciones involucradas puedan entregar esos paquetes antes de que inicie el curso lectivo. Yo pienso que cada día se ha mejorado, que conforme han pasado los años van en procesos de mejora. Y un aspecto importante es que tal vez estos paquetes si pudieran llegar más antes sería muy beneficioso para muchos padres de familia que en diciembre y enero ya están pensando en los útiles del año siguiente. Si este insumo se tuviera con mayor anterioridad, anticipación, entonces sería más importante esa planificación de hogar. Muchos estudiantes yo sé que están trabajando con algunos cuadernitos del año pasado para poder terminar mientras llegaban este recurso tan valioso. Entonces creo que es un aspecto a mejorar, pero por mucho es más el beneficio que se recibe, aunque sea en este momento. Dichas entregas pretenden ser un alivio para los gastos que enfrentan los hogares y un aporte para fomentar la permanencia de las personas menores en las escuelas.